Este jueves, Cristiano Ronaldo iba en camino hacia la gala de la UEFA cuando le dijeron que no era el ganador del premio al mejor jugador y canceló el viaje. Su ausencia se tomó como un menosprecio a Sergio Ramos, Keylor Navas y Luka Modric, sus hasta hace poco compañeros en el Real Madrid, cuyo trabajo en conjunto posibilitó la conquista de la Champions. A Massimiliano Allegri, su técnico en la Juventus, le preguntaron sobre el tema y contó toda la verdad. Ronaldo, Cristiano, está bien, se ha entrenado bien. Es normal que ieri era arrabbiado porque el año pasado había hecho 15 goles en la Champions y con Modric y a todos los otros del Real Madrid han venido la Champions, entonces era muy arrabbiado. Pero esto muestra que él continúa a trabajar y a querer ser el mejor jugador. Ahora se confirma que no le interesaba asistir si no iba a recibir el máximo premio de la noche, pues tampoco estaba demasiado interesado en volver a toparse con Florentino Pérez. Cristiano parece haber borrado completamente al Madrid y no quiere saber absolutamente nada de su pasado merengue. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.